Esta historia que van a ver es una historia de amor, pasiones desenfrenadas, traición y misterio, vicio y lujuria, candor y dulzura. ¡Estos ojos míos han visto mucho! ¡Demasiado! Más por curiosos que por viejos, aunque bien sabido que las chismosas, como dice mi vecina, no somos nosotras, las chismosas son las ventanas. Pero nada, nada de lo que yo he visto es parecido a lo que le aconteció a la bella y dulce cándida martillo. Como reza su nombre, era una niña de enorme bondad y virtud, sometida a los más terribles vejámenes. Ni se imaginan las cosas que le hacían hacer esa muchachita. Por su madrastra, la pérfida Marga Capizales, viuda del finadito, nepomuceno aparicio, barcarola y más aún. ¡Se sabe! ¿Cómo sobra el viento? ¿Qué podría hacer ahora? Y yo con tanta trabajo. ¿Estás cansada? No. No te he visto hacer nada en todo el día. Estoy bordando con punto cruz. ¡Esa porquería! Y no te mandé limpiar los mejillones para la cena. Uno por uno los refriqué, todos los dejé tan brillantes. Ahí la luna se va a reflejar, van a marearse. A ver, a ver, dame para acá. Ahí está todo mugriento. A eso le llaman limpiar. Ay, sí, madre. Agarra ese baje y pica de todos los mejillones. Ay, doña Marga Cruz. Usted sabe que yo todo lo hago con tanto cariño. Yo refriego, yo saco brillo, yo bordo, yo surzo, yo peino. Yo me lavo todas las partes porque yo sé que al final él va a llegar. Ay, escuche, doña Marga Cruz. Me parece que ya siento los cascos por las dunas. Mientras la vieja bruja pergeniaba desde las alturas del faro todos sus malvados propósitos. Allá en la duna cabalgaba él, el hermoso gallardo. Yo soy, yo lo veo. Laguno Pancracio del Castillo. Yo soy Pancracio Laguno. Desde lo alto de la duna, desde lo alto de mi caballo veo el mar, la laguna, veo las interminables arenas y veo la casucha de mi querida Cándida Martirios que seguramente estará en ese momento apremiada por la vieja bruja que no le da nunca un respiro porque sabe que en cualquier momento la voy a llevar en lomos de mi maracara. Y hasta ahora nada me ha valido toda la fortuna que fue atesorando mi padre matando brasileños contrabandistas y matando náutragos. Vintén por vintén juntamos la fortuna que me hace poseedor de toda esta arena que no sirven para nada pero también de los pastos que atesoran los ganados. El único problema existencial que tengo es llevar a poseer a Cándida Martirios que me la tienen cosas de embrujos y yuyos malos. Me la han ido quitando de a poco. Dale con eso, mi chichón, y termina una vez y déjate de joder con el príncipe, con el amor y con todas esas pavadas. Ay, madrecita querida, es que yo ya lo siento. Yo huelo. ¿Qué es que vas a sentir? Lo que sientes es porque vives a la gana todo el día pensando boludeces. No, no, madrecita. No, madrecita. Yo huelo, me traen los pájaros sus noticias. Además las semillas. Ya sé que viene el monte avanzando y me lo tiene perdido. Yo sé que hace años que él me busca. Hace años que el viento lo confunde. Y era cierto. Porque el aguno pancracio y hacía años que andaba en las dunas cabalgando en redondo el pobre muchacho. Y la vieja bruja lo engañaba. Él parecía que divisaba el faro. Y la vieja bruja le mandaba una luz mala. Él parecía que divisaba la casita de su amada. Y la vieja bruja le mandaba un espejismo. Y cuando no, le mandaba a la otra. A la insulsa. Ay, madrecita. Yo sé que... A la otra hija. Es muy bella. A la verdadera. Porque resulta que la martirio era hijastra. Y la verdadera era la úrsula parafina. Pero en el Cabo Polonio todo puede suceder. Y no sabremos cuál es cuál hasta el final de esta historia. Ay, madrecita, si yo supiera. Pero yo no sé. Nunca he podido. Yo siento que al final de tanto sufrimiento, el premio, el premio viene a caballo. El premio se huele. La única que lo sabe todo es la pérfida. Ya voy a ver yo. ¿A dónde va a alumbrar el faro esta noche? Porque nunca se dieron cuenta cuál es la razón por la que alguna vez alumbra para el otro lado, alumbra para atrás, gira la luz para el lado contrario. Y cuando lo puse mirando para arriba y se encalló el barco aquel que traía a los negros, nunca supieron por qué murió toda esa negrada. Ay, madrecita, no diga eso, que la puede escuchar. Y supiera cuántas otras cosas puedo llegar a hacer. ¿Qué otras cosas habrá la pérfida? ¿Cuál será el destino de las cándida martirio? ¿Y podrá el gallardo caballero llegar a esa playa algún día no se pierda mañana el segundo capítulo de Arredor de Luna? Perdón. ¡De Luna!